Y cuando yo tenía como 14 años, yo hablaba así, hola. No, era como ahí estaba una niña. Y siempre fue una cosa que me distinguió. Yo no la veía en ese momento ni bueno ni malo, sino que ese era yo. También pensaba en algunos momentos que se podía montar una línea caliente en algún momento. Si no, se nos va bien. ¿Cómo se llamaba la línea caliente? A ver. Hola, ya me miraba. Lo que daba, le decía bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por ponerle de nuevo, por rebautizar otra vez mi canción. Gracias, gracias. Ah, ¿por qué la gente le dice la cangreja? Porque yo digo que el cangrejo, ¿cómo camina? Para atrás. Ah, bien. Bueno, esa es la de, ay, por favor, hacemos de cuenta que no ha pasado nada. Dame una oportunidad más. Sí, sí, sí. Sí, esa es la de la de llorada. Sí, ok, ok. ¿Y eso tú has pasado por esas algún día? Pero, por supuesto. Sí. A mí no me da pena. ¿Se llama pedir cacao un poquito? Sí, sí. ¿Después de haberla embarrado? Pero, por supuesto, sí. Pero tú no la has embarrado. Sí, claro, yo la embarrado también. Tú la embarras también, todos la embarramos, claro. No, yo no sufrí de orgullo, ¿sabes? Yo creo que el orgulloso pierde. Pero espérate, en este caso no estamos hablando de que el orgulloso sea tú o no, sino el otro que es el ofendido y el que tiene que aceptar. Pero uno es orgulloso si no se atreve a pedirle perdón. Ah, ok, ok. Ah, no, eso sí es el colmo ya del cinismo, ¿no? Bueno, pero no me digas cínica aquí en delante de la cámara, por Dios. Esperar que lo reciban a uno sin pedir perdón, ¿cierto? No, pero tampoco era grave, tampoco era grave. No, yo sé, yo me imagino. Era una chica correcta, una chica de provincia, del carito córdoba. Total y plenamente. ¿Qué quedan en ti de la niña que salió del carito a los 12 más, no? Tú saliste entre Lorica y Carito, te estuviste ahí hasta cierta edad ya. Sí, no, yo he estado siempre como, yo soy, tengo espíritu de cirquera. Me acuerdo que lo primero que yo soñaba hacer era cirquera. Yo me acuerdo, yo le decía a mi abuela, hazme un circo. ¿Pero hasta qué edad viviste en tu casa? Bueno, yo viví realmente en mi casa. A los 14 años empezó como la locura de la viajadera. Vivía entre Bogotá y el carito, pero radicalmente me mudé del carito a los 16 años. ¿A los 16 años? Sí, y hoy tengo 26 años. Y hoy eres una chica capitalina, de lo que no hay duda. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Totalmente urbanizada, también en el buen sentido de la palabra. Pero, ¿qué queda en ti de aquella joven? Yo espero que mucho, Ernesto. Yo espero que mucho. A mí me encanta el caos y me encanta la tranquilidad. Yo soy una dualidad completa. O sea, yo soy intensa en todo lo que hago. Soy blanco-negro, los grises no hay en mi vida. Y creo que el carito y Bogotá representan esos extremos que yo tengo. El extremo. Cuando estoy en el patio de mi casa, tomándome un jugo naranja debajo del palo mango, soy feliz. Pero cuando estoy en el caos de Bogotá, en el centro, corriendo por todos lados, también me gusta. ¿La ciudad mata al pueblito que uno lleva en el alto? No, jamás. Jamás. La ciudad hace que tú anheles más el pueblito. Ah, ¿y ni siquiera trata de matarlo? No, yo trato de revivirlo todos los días. Cada vez que voy al carito, me recargo de energía que tengo que ir a derrochar en la ciudad. Pero yo tengo mi alma, mi alma es de pueblo. Tengo un alma de pueblo. Tu alma es de pueblo. Bueno, te ha ido bien con tu disco. Creo que nominación al Grammy. Para el próximo, si te lo ganas, en lo que no hay duda, eso lo sabes. El disco está bellísimo. Es una propuesta totalmente innovadora. Yo creo que más contento. Se traduce esto en ingresos económicos. Bueno, la verdad es que la primera etapa de un disco, tú bien lo sabes. Es una etapa de inversión. Es una etapa de promoción, ¿no? De inversión de todo tipo. No solamente económica. Inversión de esfuerzo, de todo. O sea, es una época bastante complicada. Es una etapa complicada, pero poco a poco yo creo que se van apaciguando las cosas. Esperemos, por favor, que lo que les debo, por favor, esperen ya casi. No, mentira. No, creo que esta es una etapa que es para sembrar. Y pronto, pronto vendrán los frutos. Bueno, tú seguirías exactamente, fíjate lo que hay. Tu mentor y amigo, Carlos Vives, hizo clásicos y después empezó a buscar su camino. Y su camino fue sufriendo una serie de transformaciones, ¿no? ¿Tú contemplarías esa serie de transformaciones o te plantarías en esta propuesta y seguirías tratando de explorar en todos estos temas un poco por rock, un poco buscar diferentes alternativas, de pronto algo de vallenato por ahí que todavía te queda de tus tiempos? Mira, yo creo que esto es un disco experimental. Esto es un disco como de laboratorio. Así como que cogimos un trocito y le pusimos pinceles de todo, pero con responsabilidad. Es decir, no usamos un elemento ahí en el laboratorio que no supiéramos de qué se trataba. No una fusión canalla, por ejemplo. Sí, no, 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 una cosa totalmente responsable. Pero yo creo que encontramos un camino, indudablemente hay un camino. Por ejemplo, quiero que te quedes en una canción particularmente que tiene un sonido muy propio. Sí. Tiene un sonido como, está el violonchelo, están los clarinetes, pero también hay mucho de pop, pero también tiene mucho de porro. Tiene como ese, es como de las más claras, puedo decirlo, del disco. En el disco hay muchos experimentos. Seguro va a haber cosas que no van a seguir y otras que indudablemente nos plantamos en ella. Es decir, el camino, ya tú decidiste que tu camino es mil caminos. Yo decidí que mi camino es todo lo que se parezca a mí. O sea, yo decidí no traicionarme. Decidí ser fiel a lo que pienso y a lo que siento. Y creo que lo que van a ver de bien adelante siempre va a ser lo que voy sintiendo. No me voy a dejar guiar. Espero yo, espero yo que este mundo de egos tan agitado como es la industria de la música no deja que... No te lleve un encrucijado donde toque tomar una decisión como a Shakira, que su segundo disco fue un total fracaso porque le pusieron un productor que la embarró totalmente. Menos mal que tuvo cómo levantarse. Pero yo estoy seguro que esto no te va a pasar a ti porque has tenido mucho éxito con tu propuesta, ¿no? Y esto está clarísimo. ¿Tú crees que te traicionaste cuando cantaste Vallenatos Puros? ¿Trataste de meterte un poco como cualquier otro cantante de Vallenatos, sacándote la canción del compositor de moda? No, porque yo nunca hice eso. Mira que los compositores que hoy están de moda hicieron sus primeros inicios conmigo. Por ejemplo, Wilfran Castillo, que hoy es muy reconocido. En esa época era un niño de 18 años. Entonces yo creo que vivimos todos la etapa de esa etapa de pasar de lo aficionado a lo profesional. Yo nunca grabé una canción por un compositor que estuviera de moda. Siempre en mis álbumes hubo canciones que yo sentía que debían estar. O ocasiones que definitivamente a veces la disquera te mete y esta tiene que ir porque estás de no sé quién. Sí, sí, sí. Y no sé qué. Ahora que yo soy cantautora, que me estreno por fin como cantautora, creo que ya me doy el nudo de decir como que no, esta no va, esta sí. O sea, tengo productores que también se encargan de atrizarme un poquito. Pero no, yo no creo que yo me haya traicionado. Yo creo que en aquel momento es como cuando tú empiezas una carrera y estás en una empresa que empiezas a trabajar y no eres el dueño de la empresa. Pero igual eso no quiere decir que te estás traicionando. Claro. Tú estás siguiendo los parámetros de la empresa. Y hoy en día soy la dueña de la empresa. Entonces hoy cambio las paredes, cojo los cuadros y los pongo de uno para otro. Pero es como la misma experiencia. Claro que sí, claro que sí. Sin duda eres la dueña de la empresa, ¿no? Y creo que tienes un socio en la empresa con el que tienes un rollo sentimental. ¿Cierto? O sea, además eso también es interesante. Ay, Dios mío. Esta es la consecuencia de ser entrevistado por amigos. Bueno, pero tu noviazgo es cosa conocida ampliamente. Sí, pues algunos seguimientos de paparazzi me han hecho por ahí. Sí, sí, sí. No, eh... ¿Tu novia está en el video? No, 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 no. Nada, no. Mi novia es supremamente bajo perfil, o sea... ¿Pero en el de Campeta Rosa sí está o...? Tampoco, tampoco. Él es productor de este álbum con Carlos, que a su vez Andrés es productor de Carlos. Él ha producido... Claro que sí, es músico, pero talentosísimo, vive en Miami ahora, ¿no? En Miami está produciendo una niña que se llama Cani García, que es puertorriqueña, ganadora de dos Grammys también, Rayleigh, bueno, ha producido de Jean Marco, mucha gente, él es un productor bien reconocido en la industria, pero yo tengo que decirte, cuando estuvimos haciendo este disco no teníamos ningún rollo sentimental. Ah, no, claro. Ocurrió después de... El disco fue el primer hijo antes de tener nada, fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo. Pero voy a decir algo terrible que dice Carlos, dice que yo dejé de tener un productor para buscar un reproductor. Buenísimo, buenísimo. Entonces tú cambias los cuadros, haces lo que quieras, pones esto acá, pones esto allá y él te dice, no pongas ese cuadro ahí o...? Mira, ellos, yo digo ellos porque es que Carlos y Andrés son... Esto fue un disco totalmente en acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que Andrés me dijo, no te preocupes que en este disco no va a salir nada que a no te guste y yo le dije nada que no nos guste. Entonces Carlos me dijo, pero recuerda que esto es un vestido sobre medidas y las medidas son para ti. Ah, no, pero fíjate que en el mismo tenor Johnny Pacheco le compuso a Héctor Lavoe, el rey de la puntualidad, ¿no? Exacto. Es cierto. Y el cantante también fue compuesto a su medida, ¿no? No, Carlos compuso unas canciones que yo me aterro porque hay canciones que Carlos compuso que son historias mías, que yo le contaba como amigo o son cosas que yo digo, a veces se me confunde el discurso, a veces no sé si lo dije yo o lo dijo él, no sé. Como las costeñitas. Las costeñitas. Es una canción totalmente de Carlos que compuso para mi hermana y para mí y yo la oigo y hay como mil frases que yo digo a diario, que yo siento a diario, entonces es como, es bien bonito cuando alguien te compone así que te conoce tan profundamente. Ayala Lucía, tú has cantado muchas cosas, has cantado romántico con una voz que tienes muy particular y con una voz que tiene una pasión única al cantar y un sentimiento que es una voz ronca. Muchos artistas han cantado con voz ronca y han hecho carreras brillantes, pues Chabela Vargas y tantos artistas en el rock, en el concierto del rock internacional está lleno de artistas, hay más artistas roncos, artistas internacionales que no tienen digamos ese brillo de voz que uno esperaría en los convencionalismos. ¿A ti te gusta tu voz como la tienes? ¿Te gusta que esa propuesta tuya sea así con ese sentimiento y con ese ronqueto tan sabroso? Yo creo que esto es una cosa de la genética, o sea, uno no se vuelve ronco, yo nací con ese defectico, pero yo me acuerdo, bueno, siempre era como un sello, ¿no? La línea en la que canta ronquito, por ejemplo, yo tengo una voz muy gruesa, no es la típica voz como clarita, así de, no, mira, yo creo que eso es un sello, un sello que Dios me puso ahí, yo no creo que eso, pero particularmente, por ejemplo, la gente siempre me lo dice, mira que la estructura de armonía de la música de Córdoba, es decir, de los porros y de nuestra música, de lo que es el viejo Bolívar, ¿no? Son totalmente flamencas, tienen su origen en la décima, andaluza, tienen su origen en la música, obviamente, española, son bien, está bien, bien marcado, y casi todos los cantantes españoles son roncos, cuando yo empecé a cantar, yo debo mencionarte a alguien, porque para mí es muy especial, una ronca bien especial, y era Lucy González, cuando yo conocí a Lucy, yo tenía como cinco o seis años, oyéndola cantar qué, por ejemplo, cañito hermoso, caño de aguas prietas, este lindo porro te vengo a cantar, desde muy niño en tus aguas negras, todita las tardes me solía bañar, caño de aguas prietas, qué lindo tú eres, no, mira, yo te tengo que contar, la conociste y te botaste enseguida, no, mira, me pasó una cosa bien particular, yo había oído hablar de Lucy, conocí a su música, La Aventurera, por ejemplo, que yo canto La Aventurera en vivo, una versión post-rock, y yo me acuerdo que me dijeron, no, está Lucy, está Lucy, yo era muy niña, y era en un club de montería, pero todo el mundo fue a ver a Lucy y se les olvidó que era una niña muy chiquita y yo no podía ver, entonces a mí me tocó oírla, pero no verla, entonces yo me alucinaba, yo decía, esta mujer tiene que estar bailando, yo quería ser como Lucy, años después la volví a ver y me di cuenta ahí que era ciega, y que además cantaba estática, que además ni siquiera se movía, y yo, sabes, yo entendí que los verdaderos artistas así como que, yo me muevo todo el tiempo, pero yo pienso que esos artistas así que transmiten tanto, no necesitan moverse, o sea, transmiten tanto que su voz sola puede hacer que uno se imagina un mundo, ¿no? Qué belleza, Lucy, gracias por estar con nosotros, que trabaja muy bien en Barranquilla, felicitaciones por tu disco, y además te lo vamos a dejar un poquito antes de presentarle a nuestro siguiente personaje de esta canción, que está comenzando a sonar con todo éxito, una canción cantada con mucho amor, con mucha pasión, por esta gran artista del Córdoba, el carito Córdoba, la gran Adriana Lucía, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo a tu manita tan bella.